¡Hola cáncer! Hoy es domingo 17 de septiembre de 2017 y ahora es hora de definir situaciones demandantes a la hora de poner en su lugar a una persona que realmente no te conviene. Sin embargo, debes tener varias cosas en consideración antes de proceder. Sé correcto, educado y diplomático, pero no pases de ahí. Tu signo se inunda ahora de optimismo y así es como debes ver siempre la vida, dejando a un lado los pensamientos tristes y las ideas que te causan preocupaciones innecesarias. Casi siempre ese tipo de energías vienen de afuera, puesto que tú no eres así. Finalmente ves la luz al final del túnel y lo que te parecía escabroso o difícil de lograr deja de serlo, pero debes poner de tu parte para asimilarlo y entenderlo. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, las combinaciones astrales de hoy, que inciden ahora en tu signo canceriano, son propicias para restablecer tu salud y también mejorarán los problemas crónicos que te afectan si padeces de condiciones como la diabetes, por ejemplo. En el trabajo, habla y di lo que sientes. No tienes por qué omitir tus calificaciones. Si otros no hablan por ti y tus conocimientos, hazlo tú mismo. Tú tienes conocimientos y experiencia, es hora que los pongas a funcionar. No permitas que la acción retrograda de Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones, te frene en ese sentido. Habla y dilo todo. Toma nota ahora de tus números de la suerte y la fortuna, porque hoy te rigen el 5, el 17 y el 44. Juégalos hoy, porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor. Debido a esta configuración astral de hoy, asociada con tu regente planetario, escucharás algunos rumores que podrían inquietarte. Pero si mantienes la confianza en el amor y, sobre todo, el respeto hacia la persona que está a tu lado, entonces todo quedará en el olvido y la relación será aún todavía mejor que antes. No te guíes por apariencias ni por chismes o comentarios. Conoce a la persona tal y como es. Hasta mañana, cáncer. Disfruta de tu excelente día.